Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo videoblog. Nosotros somos Acajutla, Perf of the Pacific. Y este día estamos en el May de Sepa, recibiendo el crucero. Hey, Pey, Loji, Angie. Así que, acompáñenos. Saliendo desde el obelisco, llegaremos a la cruz calle de la despensa familiar, en donde cruzaremos a la izquierda. Avanzaremos pasando por el redondel del puerto de Sepa hasta llegar a nuestro destino, en donde recibimos al cuarto crucero de la temporada 2023. Miren, aquí vamos. Nos van a escoltar. Para que vean, aquí vamos los Bichux. Aquí van y a Daisy con todo. Voy a hacer zoom con el video. Allá viene, miren. El anhelado crucero. Vaya Bichux. Miren, aquí estamos ya hidratándose la Alisa. Miren que ya viene así, cerquita el barco. Emocionada de aquí. Miren que ya lo tenemos enfrente, el crucero. Está bastante bonito y estamos esperando que salgan las turistas. Miren, la verdad yo estoy nerviosa porque es nuestro primer barco que nosotros recibimos. Así que quédense para ver más. Según las fuentes oficiales de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, fueron 600 pasajeros los que arribaron al puerto de Acajuta. Como pueden ver en las imágenes, se le está dando un recibimiento espectacular a los turistas que desembarcaron de este cuarto crucero de la temporada 2023. Se tiene la costumbre, acá en el puerto de Cepa, que se realicen bailes folclóricos para mostrar las raíces y toda la cultura salvadoreña. Cosa que a los turistas les agrada mucho, pues cada que llegan a un país diferente pueden apreciar todo lo que tiene que ofrecer, tanto históricamente como actualmente, el país donde desembarcan. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma Disfruta, comparte y conquista tu mundo. Hasta la próxima, bye!